Así es, nos hemos trasladado hasta el sector de Yoyeo Alto, pasaje Toconao, para conocer más de la historia de Javier Chávez San Antonino, que lamentablemente sufre una aguda situación en su pie, una úlcera crónica en su pie izquierdo, que lo tiene ya hace prácticamente cuatro meses sin poder trabajar y por esto necesita de la ayuda de la comunidad. La semana pasada dimos a conocer su caso y también mucha gente ha acudido, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Vamos a hablar con él para tener también detalles de esto. Javier, gracias por recibirnos en tu casa y me imagino que un poco más tranquilo desde que dimos a conocer tu historia. Sí, mucho más tranquilo, agradecido a todo el pueblo porque me ha ayudado bastante. Javier, hablemos de tu situación médica inicialmente. ¿En qué está, cómo está tu pie, cómo está el tratamiento que desarrollas en el consultorio de Barranca? Sigo con curaciones de dos veces a la semana, que es lunes y jueves, y este lunes fui y nuevamente me encontraron materia en la herida y me volvieron a surcirla, a sacar con victoría. Así que obviamente nuevamente me volvieron a abrir el dedo. Así que hoy día o mañana más tarde voy a ir a Funasa porque ayer no tenían servicio. Para ver el tema, para ver si sacar un bono para ir a la clínica. Javier, necesitas también más ayuda. Inicialmente se solicitaba una lavadora, una cocina y esas cosas ya han ido llegando. Hoy día la historia es otra. También hay más situaciones que mejorar. Vimos las condiciones de la pieza de tus niños. Hablar de eso, hablar de cómo está. Sí, bueno, la verdad es que con la lluvia y los problemas que tenemos en cuanto al nombre de la casa, nosotros no pudimos optar de ningún apoyo del gobierno. Así que todo lo que es la ampliación se dañó con la lluvia de hace mucho tiempo y ahora que no tengo pega tampoco junto a plata para arreglarlo. Pero se humedecieron las piezas, se hizo un bache, un hoyo en uno de los dormitorios, en el cual lo tengo forrado para que los niños sigan habitando. Javier, hay mucha humedad, necesitan sacar toda esa tierra porque lamentablemente se está pudriendo la madera. Sí, necesito sacar tierra. Es lo que más compleja más, es poder sacar esa tierra porque sacando esa tierra yo le puedo, no sé, más adelante cambiar las piezas y dejarles con más luz para que le llegue calor. Porque no le llega nada de sol casi, por lo poco que llega el sol, es como a las 12 y después ya se fue el sol. Y la pieza sigue humedad todo el día, toda la noche. Javier, ahora también para recaudar fondos, están pensando en una acción solidaria, en una lota del 5 de octubre, en la Escuela España, en el Colegio España de Yoyío. Hablar de qué es lo que necesitan para esta acción solidaria. Bueno, la verdad es premio, premio porque tengo 8 o 9 personas que me han donado premio y los buenos, estoy viendo los cartones, pero todavía no me los he podido conseguir, pero estoy hablando con dos juntas vecinas a ver si me los puedo conseguir. Y bueno, si tuvieran cartones, yo feliz porque obviamente todo se cuida y todo se devuelve después al término. Javier, y también todo lo que pueda conllevar el desarrollo de una lota, si es que quisieran, no sé, enviar sacos de papa o en fin, aceite o comida en general para que puedan ustedes también vender. Con lo que puedan donar yo estoy feliz, eso, más que nada. Javier, antes de finalizar, me imagino que agradecido de toda la gente que te ha ayudado. Muy agradecido del pueblo de San Antonio, gente que ni me acordaba, que me conocía, me llamó un niño de Coyhaique, me dijo, andábamos en bicicleta cuando chico y yo. Ni me acordaba, pero ha llegado gente de todos lados a ayudarme, gracias a Dios. Bueno, esperemos que sigan las ayudas y que sigan las buenas noticias. Muchas gracias, Javier. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Ahí está entonces Javier Chávez, úlcera crónica en su pie izquierdo. Vamos a dar el número telefónico para que se pongan en contacto directamente con Javier y puedan hacer llegar su ayuda, la que sea, todo sirve en esta ocasión. El número es el siguiente, el 944-219-696. También su cuenta RUT, Banco Estado, Javier Chávez, el número 16-758-124-2. Ahí entonces los datos y la información para colaborar con este San Antonio que este próximo 5 de octubre ya prepara una lota en el Colegio España de Yoyío. Información y entrevista con la cual nosotros ya retornamos a los estudios centrales de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. Amén.